¿Qué es lo que se hace hoy más evidente que nunca que es inevitable impulsar un proceso paulatino de descarbonización de la economía de una forma ordenada, coordinada, basada en el multilateralismo y contando con la implicación decidida del conjunto de la sociedad? Abordar el reto del cambio climático exige una acción sin precedentes en todos los aspectos de nuestra sociedad y de nuestra economía. Y esto requiere gran ambición colectiva, superior a la que nos hemos comprometido conjuntamente los países signatarios del Acuerdo de París. El coste de oportunidad asociado a la inacción es demasiado alto. Cuanto antes se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, más opciones tendremos disponibles y menores serán los costes. La descarbonización plena de nuestra economía requerirá cambios profundos en múltiples ámbitos. Un cambio sin precedentes que debemos acometer con la mayor prontitud. Pero lograr la transición a un modelo de desarrollo económico inclusivo y compatible con los límites ambientales es una gran oportunidad. Una oportunidad para asegurar la estabilidad de la economía con importantes beneficios sobre el desarrollo, la competitividad y el empleo. Los gobiernos han de crear marcos regulatorios estables y establecer incentivos adecuados para movilizar capitales y hacer fluir las inversiones que apoyen la transformación económica que perseguimos de forma rápida. Son necesarias señales claras para facilitar la estabilidad y predictibilidad que reclama el sector privado.